Muy buenas tardes queridos amigos y amigas, nos encontramos desde acá desde el estudio de abajo de la línea preparando lo que va a ser esta linda final del fútbol amateur, la linda fiesta del fútbol familiar este domingo en el estadio de Villarrica, hemos estado con algunos protagonistas durante la semana y esta es la ocasión de estar con los amigos y jugadores del club Cacique Colo Colo de Villarrica está su capitán Rodrigo Acum, nos va a acompañar esta tarde y también está su lateral izquierdo Ángel Luna que va a estar respondiendo algunas de nuestras preguntas, conociendo un poquito la intimidad del equipo de Colo Colo de Villarrica sin más preámbulos, invitamos a nuestra transmisión a Ángel y Rodrigo, bienvenidos chiquillos, gracias por estar con nosotros un honor para el equipo de abajo de la línea que puedan acompañarnos en esta transmisión primera pregunta entonces queridos amigos, para Ángel, esta pregunta es para los dos chiquillos para que los dos puedan responder, ¿desde cuándo juegan en Colo Colo y cuál ha sido la evolución del club desde que ustedes son parte del equipo? Ángel bueno, buenas tardes primero bueno, yo en la profesional llegué en 2021 al club Colo Colo ya, llegué cuando empezó toda nuestra pandemia y ahí llegué yo a Colo Colo y de ahí en adelante, claro, empezamos con un grupo como empezar de cero a poder tener un objetivo claro, que era en algún momento poder llegar a esta instancia y sí costó los primeros dos añitos poder avanzar un poquito en el tema de los regionales pero sabía que en algún momento se nos iba a dar esta oportunidad Rodrigo, Acum, cuéntanos un poquito, tú eres el capitán ¿desde cuándo que perteneces al club? ¿y cómo ha sido el llevar la jineta, aportar la jineta del club Colo Colo de Villarrica? hola, muy buenas noches yo llegué el 2022 ya con un grupo ya estaba bien formado con jugadores que conocía desde la infancia como el Ángel estaba en Nacho Yoba y muchos más y no, la acogida fue bien muy bien tratado y de ahí hemos estado luchando hemos tenido bajos, altos yo el 2000 ese mismo año me corté el ligamento cruzado así que me perdí todo el año alcancé a jugar la primera fase nomás y después ya me perdí el año completo por la lesión y después volvimos me dieron la confianza ellos que que se podía lograr el objetivo así que ahí estamos gracias chiquillos bueno de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo de este regional de acuerdo a lo que ustedes han podido ir viendo los partidos ¿cuál ha sido la llave más pareja de este de este regional 2024 la más pareja bueno han sido todos los partidos muy duros muy 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 duros y quizás la que nos costó en el partido de vuelta fue el partido con victoria quizás acá si sacamos un partido muy bueno de local sacamos dos golcitos de diferencia que fueron nuestro o sea un golcito que fue una cuenta de ahorro como se diría una gran cuenta entonces allá el partido de vuelta fue un partido primer tiempo ingrato donde si fue culpa de nosotros que entramos medio dormidos entonces ya con una retadita entre dos ya el segundo tiempo entramos como como hemos venido jugando todos los partidos así que para mí ese partido muy muy intenso pero bien trabajado volviendo un poquito a ti Ángel amigo cuál ha sido bueno no sé contarnos un poquito cómo ha sido el desarrollo del torneo local de Villarrica en esta fecha si se han suspendido los partidos lo han estado jugando o están pendientes de esos partidos cuáles son las expectativas que vienen para el torneo local 2024 bueno generalmente cuando equipos de Villarrica van avanzando en la fase el campeonato se empieza igual al principio de año el campeonato local y una vez que ya los equipos de Villarrica empiezan a quedar ya eliminados del regional nosotros nos ponemos al día con todo lo que el campeonato local pero primero claro estamos enfocados en en el partido que se viene ahí de vuelta y ya de ahí empezaremos a ver el tema de de cuáles objetivos se vienen para para este próximas clasificatarias para el próximo regional gracias Ángel bueno volviendo a lo importante del día domingo Rodrigo cómo ha sido la preparación del equipo cómo lo han vivido en la interna en la semana el técnico cómo lo ha conversado con ustedes si se han podido juntar a entrenar cuéntanos un poquito cómo ha sido la preparación de lo que va a ser esta gran final el día domingo en el estadio municipal de Villarrica bien bien el grupo está con el objetivo claro ya después de que terminó el partido contra la esquina sabíamos que teníamos que habíamos cumplido un objetivo bien grande y que poco lo creían pero sabíamos que teníamos que celebrar un poco porque no estábamos en esta instancia en Villarrica hace más de 20 años un equipo que estuvieron en la fase final entonces rápidamente dimos vuelta a la página y ya enfocarnos en lo que son dos partidos pero durísimos que son de vida y muerte ya no tenemos margen de error y ya no se puede perder nada vamos por el objetivo que salir campeón y ya después se verá lo que pasa Bueno Ángel y ya para ir terminando un poquito ¿cómo ven este equipo de San Antonio? es un equipo que todos lo hemos visto el nivel que presenta está jugando Copa Chile se va a enfrentar a Ñubulense el próximo mes ¿cómo lo vive el jugador de Colo Colo esta final? ¿cómo lo ha ido preparando personalmente de lo que va a ser el partido del domingo? Bueno nosotros sabemos que la calidad de jugadores que tiene San Antonio la trayectoria también que tiene el equipo con respecto a a los regionales a estar en estas instancias finales no es menos ya es bicampeón regional entonces nosotros sabemos que es un equipo duro que igual ha subido alto su nivel este último año ya que igual va progresando en el tema que tú decías de Copa Chile se ven otros roces se ven otra calidad de jugadora entonces sabemos lo que ellos juegan pero nosotros también estamos estamos confiados que nosotros vamos a ir a proponer nuestro juego y ahí ya como dice Rodrigo no hay margen de error ahí va a ganar el que relativamente cometa menos error y es que pueda proponer mejor su su estilo de juego así es bueno amigos para ir terminando la última preguntita cómo cómo han podido preparar el partido si han podido estar conectados a las transmisiones de abajo de la línea si han podido ir revisando los equipos del rival han podido conectarse a nuestras transmisiones cuéntenos un poquito la interna bueno son igual son una gran ayuda que antes no se no se tenía mano entonces quizás ver los partidos ver alguna jugada el estilo de juego de ellos nos ayuda bastante así como nosotros tenemos la ayuda ellos también así que será un lindo partido un lindo una gran final así es querido amigo bueno nosotros comenzamos ya a preparar esa final dejamos invitada a toda la gente de Villarrica y alrededores también a la gente que nos acompaña de acá de San Antonio para lo que va a ser el partido del día domingo la linda fiesta del fútbol regional desearle de parte de todo el equipo de abajo de la línea Ángel y Rodrigo el mayor de los éxitos que sea una linda fiesta el día domingo y que puedan tener un excelente rendimiento obviamente personalmente y para con el equipo que lo que le brinda mayor espectáculo a la fiesta del fútbol que va a ser el domingo así que de parte de todo el equipo estamos acá junto a Felipe junto a Manuel el equipo de producción don Sergio nos vamos a estar encontrando el día domingo así que le dejamos muchos saludos de parte del equipo de abajo de la línea y nos vamos a volver a encontrar en la fiesta del día domingo en la fiesta del fútbol amateur en esta primera final de ida en el estadio municipal de Villarrica así que gracias muchachos por el haber acompañado la nota y el mayor de los éxitos para lo que va a ser el día domingo muchas gracias muchas gracias a ustedes un gran abrazo muchas gracias a ustedes por transmitir estos tipos de partidos gracias chiquillos nos vemos un abrazo que estén muy bien acabamos de recoger las impresiones de los jugadores de Colo Colo de Villarrica y es el momento de conocer la interna del equipo visitante el equipo de San Antonio unido con su volante de creación el volante Víctor Labrín camiseta número 10 del equipo de San Antonio que estuvo con nosotros durante la semana vamos con la nota Buenas tardes queridos amigos estamos acá cubriendo la nota desde el estadio Carlos Schneverger el estadio municipal El Bajo somos el equipo de abajo de la línea el bloque de deportes para lo que va a ser esta final regional la fiesta del fútbol amateur el día domingo nos acompaña en esta tarde Víctor Labrín volante creativo del equipo de San Antonio unido Víctor ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? Buenas tardes bien tranquilo con ansia que empiece el partido para poder ganar ojalá Bueno el domingo se va a enfrentar entonces Colocolo de Villarrica frente al equipo de San Antonio unido el último partido ya de este proceso bonito proceso que han tenido en este 2024 que ha sido acompañado de buenas victorias nosotros la hemos ido cubriendo a lo largo de todo este proceso comenzando con la nota Víctor ¿cómo ha sido tu llegada al SAO? ¿cómo se dio desde un principio? ¿cómo ha sido desde que tú llegaste el proceso que ha tenido el club y cómo lo has visto desde la interna? Sí yo llegué como en agosto del año pasado llegué por mediante contactación del DT que es Bruno que es mi amigo igual así que estuvimos conversando ahí tuvimos varias conversaciones y hasta que se dio de poder llegar estaba igual un poco trabado el tema pero se dieron las cosas y pude llegar y aportar o sea tratar de aportar al equipo Volviendo al tema de Bruno Vidal nos comentaste que él hizo todo lo posible para tu llegada ¿cómo ha sido trabajar con él la interna cómo lo motiva cómo es la interna trabajar junto a Bruno Vidal? Bien es una muy buena persona un entrenador muy cercano a los jugadores siempre está con nosotros apoyándonos dándonos aliento siempre está tratando de darnos las indicaciones correctas para nosotros poder desempeñarnos dentro del juego y poder ganar todas las partidas que esa es la idea tratar de siempre ganar jugando que es la idea que tenemos también de jugar ese es harto el mensaje de él tratar de jugar ganar jugando y si hay que meter el barrio se mete pero lo ideal es jugar y ese es el mensaje que nos da él entonces estamos muy conformes y me ha servido mucho trabajar con él dentro del equipo hay tremendos jugadores lo hemos visto en las transmisiones cómo es jugar con jugadores como Urra Grandón Soto Suazo claro son tremendos jugadores como dices tú seguridad me da seguridad yo juego tranquilo suelto como la tranquilidad de saber que vamos a ganar o si es que no vamos a ganar no vamos a perder porque la seguridad que da el Dani atrás el Nico en el arco el Pancho en el mediocampo que es una locomotora que va va para todos lados y y el Gary que es mi es como mi mi acompañante que los dos tratamos de generar para el equipo y buta seguridad y como te digo la confianza de que siempre de que vamos a ganar esa seguridad me da tener a esos compañeros oye a todos los que están en el plantero igual pues como León también por por nombrarte alguno el Tommy y los delanteros que a veces nos perdemos goles pero pero están ahí y hemos hecho goles y por algo estamos donde estamos bueno Víctor también el cómo ha sido lo que es jugar Copa Chile las expectativas que tienen para lo que ha sido el partido con el equipo de Ferroviarios cómo fue ese partido y lo que va a ser también el enfrentamiento con el equipo de Primera División como en este caso Neublense de Chillán claro algo lindo histórico para el club primero que nada estábamos muy muy ilusionados muy ansiosos por ese partido por querer jugarlo por querer ganar por querer demostrar de que estamos para pelear grandes cosas ahora se viene Neublense que claro un rival de Primera que todos dicen butas se mete miedo pero al final el partido se juega no son 11 contra 11 y nosotros también tenemos nuestras cosas para demostrar y vamos a salir a hacer nuestro partido y tratar de hacer la mejor carta posible bueno Víctor y lo que va a ser la fiesta del domingo las 15 horas en el estadio municipal de Villarrica cómo se ha ido preparando el equipo cómo lo han ido viendo desde la interna cómo han sido los últimos entrenamientos que han tenido cuéntanos un poquito sobre lo que va a ser el partido de ida del domingo en Villarrica claro es una final un lindo espectáculo en Villarrica que es una linda ciudad se viene lindo yo creo ojalá que la gente la mayor gente posible que nos pueda acompañar allá y poder ir a ganar y poder hacer un buen partido hacer un buen papel y tratar de dejar todo abierto si es que no cerrado allá mismo pero la idea es ganar y para poder cerrar acá en casa después con nuestra gente bueno Víctor nosotros en el equipo sabemos que también tú eres técnico director técnico del equipo femenino la rama femenina del San Antonio Unido cuéntanos un poquito cómo ha sido tu desempeño ahí cómo ha sido ese proceso cómo han ido jugando las chicas cuéntanos sobre sobre ese lindo proyecto claro es lindo es lindo ser entrenador me gusta a mí y hemos ido evolucionando partimos un poquito bajo no teníamos tantos jugadores tampoco nos armamos recién ahora en el verano creo nos armamos un poquito hace no mucho unos tres meses llevaremos trabajando con las chicas y hemos ido de menos a más y últimamente hemos ya cosechado hartos triunfos con triunfos contundentes bien ganados entonces ha sido lindo y igual es complicado trabajar un poco con mujeres pero pero es para aprender para y yo para tratar de ayudarle a ellas igual a que puedan desempeñarse tratar de jugar y ganar jugando como a mí me gusta jugar tratar de dejarle el mensaje a ellas que también quieran jugar y ganar jugando que así se gana siempre yo siento bueno Víctor para ir cerrando y ir despidiéndonos a ver si les puedes dejar un mensajito a toda la gente de la población lo que va a ser el cierre de este lindo regional que han tenido con grandes victorias nosotros hoy hemos estado con ustedes en ese proceso también querer poder llegar a la gente que está aquí acompañándonos en la población San Antonio para que los invites para el día domingo claro dejar a todos invitados que si es que nos puedan acompañar a Villarrica hay buses disponibles ya con la barra se está gestionando todo así que ojalá vaya la mayor gente posible a acompañarnos allá que vamos a ir a Oscar ese tricampeonato histórico para Temuco y para el club y y para la vuelta también porque va a ser acá nuestra casa así que ojalá pueda llegar el mayor público posible y que todos nos puedan acompañar en esta linda final así es Víctor de acá desde el estadio El Bajo dejamos a toda la gente invitada a toda la familia amigos y amigas de la población San Antonio para lo que va a ser la gran final de ida en el estadio municipal de Villarrica nosotros volvemos nosotros volvemos al estudio desde acá del estadio Carlos Schneeberg y nos despedimos chau chau nos vemos chau chau finalizando con la nota de Víctor Labrín dejamos invitados a toda la gente linda la familia amigos y amigas del sector de San Antonio Temuco y alrededores para la fiesta del domingo en el estadio municipal de Villarrica en esta final de ida donde vamos a estar transmitiendo para toda la gente de la Araucanía del equipo de abajo en la línea en nuestro Facebook todos cordialmente invitados para lo que va a ser la fiesta este domingo a las 15 horas en el estadio municipal de Villarrica no faltes nos vemos en la fiesta de la final regional del fútbol amateur en Villarrica de Villarrica en Villarrica en Villarrica ¡Suscríbete al canal!